Tengo claro a quién no voy a votar, pero a quién sí no lo sé. ¿A quién no vas a votar? A Vox. Voy a tener un acto justo aquí, ¿por qué no? Sí, lo acabamos de ver, porque no estoy de acuerdo con sus ideas. ¿Ha habido... ¿Qué líneas no te gustan? Todas en general, no sé, pero... ¿Una que hoy? Es que no lo sé ahora mismo, pero... ¿No te gustan y no saben mencionar ni una sola líneas que no te gusten? Igual que ha dicho ella, lo radical no voy a ir a lo radical, los extremos nunca son buenos. ¿Qué idea es radical para ti en Vox? Un ejemplo solo, una idea que me digas tú, oye, esto es muy extremista para mí. No lo sé. ¿Ni una? No sé, es que ahora no se me ocurre. ¿Usted ha leído el programa de Vox? Todo, todo, no, acaba de empezar a las elecciones. No, pues ya, ya... No, ya, entero no, porque yo puedo votar desde hace diez días, poco más. Entonces, mi duda es, si no te sales el programa, ¿por qué dices que es radical? ¿Por qué lo has escuchado en alguna televisión, la sexta? Porque si no te les... ¿Puede ser la Lomera? Puede ser... No sé, en plan... Por lo que he escuchado... No, no tengo TikTok, la verdad. Bueno, muchas gracias, ¿eh? De nada. Gracias. Pues... Bueno, vamos a ver. Gracias por ver el video.